Tres Vueltas Dos Vueltas Marco llega y te va a destrozar Tú quedas las fechas en el compás Y el Marco lo hace guapo, te destrozas En la rima ya obvia Eres chompl grams y te acabaste, vendió por el strap ¿Por qué estás en arte? Marco te revienta Y en la carta acabará Yo te parto chico, ya te doy me chico Bomba de en sí, en sí que ya te lanzará No me lanzas nada, tú no sueltas pa' raspada Arte en un momento, ya te va a dar la clavada Tú clavas clavos en casas ajenas, mi pana Tienes menos cara, yo que sé, mi hermano se me va Pero no pasa nada, árte te la luz, caniño no fue conmigo Tienes tetitas de azúcar, ey, cómo va la rima Tienes más peca que yo que sentar y más arto en la trabada El cole es otro ping-ping y no me toques los cojones Te baja el burretín en las improvisaciones Y te voy a decir una cosa, mi ping Con Rascoín, por ti, solo tiene las visualizaciones Por tu nombre, porque dice que el arte estoy rapeando Pero te estoy ganando con cojones Desde el estilo que se está soltando Estoy improvisando, te estoy destrozando Con un par de renglones Lo primero que te calles es cara de bombilla Te lo voy a aplicar, hermano, de una manera muy sencilla El nombre y el arte ha hecho dos pargueras lo atribilla El curioso tonto aquí en Málaga con la camiseta del Sevilla No lo entiendo, la estás pillando La estoy matando, por eso improvisando Yo te lo estoy contando Hostia, la verdad, primo, yo no te estoy mintiendo Lo haces tan mal que hasta el compañero tuyo se está repintiendo Fíjate, Marco, siempre te atraes la rima oscura Estoy viendo tu futuro en las cartas de Sakura Lo guapo, te cambiaré las cartas Acabarás muerto, pisa como puerta Es porque voy del Sevilla Marco ya te revienta Y mi sueño era ya ser villa Y me quedé en tonto Y entra pero chica Marco llega y en el patrón domechica Tú no domechica, yo simplemente tu rap lo contemplo Porque cada vez que yo lo entro ya con tempo Tú tienes la cara de más cara Con un ojo me miras a mí Y otro con al tren Porque va justo de tiempo No lo entiendes, te tienes que ir para acá Tarse de terraza No puedes conmigo, sabes Yo no estoy contento Con tu puta cara me masturbo Ponle masturbo Porque en esto yo gano este evento Vas a ver como el coco viene Y la verdad te aparta Sabes que viene y no está en Malta Mi compañero dice algo de Sakura Por más que yo te pegue con los puños Y yo lleno de sacra No entiendo Es lo que sale eso cabrón Tú quieres hacerlo Solo eres otro niño Nata Ah, se me va Pero sabes que te suto Porque en esta batalla Yo soy Naruto Y tú eres Inata Es de calle La gacha y me come el cipote Curioso que me hablan de Inata Teniendo el cuerpo de su puto bote Tú la has pillado Hermano Y luego ya está rincona Entonces vete a robar Si quieres a la puerta de Mercadona Y es curioso Hermano me hace un bubo Vale, espérate Trae el siguiente hermano Trae Yo te follo de un modo Y es más que obvio Con esa pinta no pinta Yo creo que esta chica fue su novio Yo te lo digo hermano Y no me agobio Y ahora la gente no se calla Y es más que obvio Un ruidito Tanto habla por la batalla A la nada, ¿no? No te pones en medio Réplica, perdona Adiós 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 ¡Pero de un padre, tío! ¡No! ¡Yo! Hazte bien en la rima Y a ti ya te matas ¿Por qué no puedes? Sabes que con la flebaca Vaya en la cloaca Mira, Hazte como te matas Eres Stuart Little Peter ¿Dónde te has quedado la rata? ¡Ey, ey! ¿Pero quieres hacerlo? No vas a verlo Porque te voy a joder Y pone a cuatro patas ¿Sabes que lo hago, mi hermano? Porque todo te falla Te da un cigarrito Para que te lleves algo En la batalla No, en la batalla Te callas y no comprendo Y antes me ha dado el tuyo Vaya a ser que tu madre En el vídeo te esté viendo Pobrecillo, hermano Tú estás recordando Te estoy apalizando, hermano Y lo estás entendiendo No, pero eres tonto Marco siempre llega Y te echa fuera del evento En plan, porque tú eres tonto Un friki miliki Marco llega Y yo creo que te quedas Fuera del rondo No me quedo fuera del rondo ¿Te imaginas? El rap no puede Es la disciplina Tú no entiendes de mi morfina Hace bien en esto En la tarima Con ese diente Te llaman Y se me han pegado En la cortina Ey, pero puedo Derexaltarte O sea, que no me vengas Con antes Y después sueltas parida Y mi madre no sabe Que fumo Tu madre sabe Que fumo a porros Que vive bajo un puente Y estás perdió en la vida No estoy pensando Un puente Debajo de la vida Pana Mientras tanto Por la noche Me ha coche allí Con tu hermana Y tú la has pillado Y te lo cuento Joder La separación de tus paletas Parece el arco de Noé Sí, pero eres tonto Y Marco te gana En plan, tu novia Se pone a cuatro patas En plan, en posición de rana Y te gano cuando quiera Y le peto tanto el culo Que le salen al morrana Le salen al morrana, hermano Y es que no me salen Porque con el estilo guapo Yo a ti te profano Me tiras de mi peso Yo no lo entiendo, hermano Si tienes menos carne Que el puchero de un gitano El puchero de un gitano Pero digo Que tengo el chilo Y campeón Yo me proclamo Quiero hacerlo, migo Pero ¿sabes qué sigo? Es migo Dame una pata a dos manos A dos manos, mi hermano Y ya termino Si quieres improvisación La terminación Pues la termino Estás metido con nuestro físico Estás arrepentido Mira su cara Si parece un puto pulgar estreñido Tú eres tonto Me va a tirar mi determinación Si yo creo que tienes cara de mono Ey, te reviento Siguiéndotela, compadre El Marco te gana Y te mete guantazo a mano Tiempo Llega, marquito, llega Llega, marquito Llega, marquito Llega, marquito No hay resiste, la llevo